Los invito a todos a estar conectados con Orbita Rock y que sigan a Asuntos Pendientes en todas las redes sociales. Un abrazo y gracias. Gente de Orbita Rock, estamos en Rock al Parque 2022 con Asuntos Pendientes. ¿Cómo nos fue? El clima está maravilloso, hay bastante gente. ¿Cómo lo recibió el público el día de hoy? Ha pasado algo particular con Rock al Parque, es que bueno, sabemos desde hace dos meses que vamos a venir y todo ha sido genial, o sea, todo ha salido súper bien. Hoy mira este día increíble, la gente se conectó, pidieron otra al final, estamos muy contentos de haber estado en el 2022 en Rock al Parque, en la celebración de los 15 años de Asuntos Pendientes, by the way. ¿Quién recibió la noticia de vamos a estar en Rock al Parque? ¿Qué fue esa emoción? Darle el mensaje a los demás compañeros y decirles, preparémonos porque vamos a estar allá con un montón de gente. Sí, claro, nos llega el correo de invitación, es increíble porque este es el festival más grande de Latinoamérica, es una cima donde todas las bandas queremos llegar en algún momento y compartir. Es un evento distrital, entonces llegar a través de una invitación es también una cuestión de mérito. Llevamos 15 años trabajando, entonces cuando lo recibí pues no lo podía creer, después se lo compartí a los chicos, tampoco lo podían creer y obviamente estábamos muy emocionados de poder venir a compartir con el público de Bogotá y de toda Latinoamérica. ¿Cuál es el secreto para mantenerse unidos? Pues porque son varias personas, varios humores, varios genios, varios intelectos. ¿Cuál es el secreto entre ustedes para que se mantengan juntos? Yo creo que la paciencia y por supuesto el amor, el amor que nos tenemos como, somos como hermanos y creo que eso también nos ha hecho como aguantar y siempre resistir. Este Rock al Parque viene cargado de muchas sorpresas porque fueron dos años que estuvimos con la pandemia, ¿cómo trabajaron durante ese año en el encierro para conectarse con la audiencia? Bueno, la verdad es que también nos fue supremamente bien en la pandemia, hicimos nuevas canciones, al igual que muchas agrupaciones, compusimos nuevas canciones y las compartimos en estreno pues vía streaming. Y bueno, también fue un espacio para reflexionar hacia dónde iba la banda, cómo íbamos a construir los nuevos sonidos, incluso en este momento todo ese proceso creativo que tuvimos, estamos grabando nuestro nuevo álbum. Que se viene para el 2023. Ahorita nos dieron la noticia de que quieren llevarnos a México a tocar después de ese concierto, eso está brutal, volverá a tierras aztecas. Videoclips, conciertos, ahorita vamos a estar el 18 de diciembre en el Jingle Bell Rock de Radioactiva allá en Medellín, va a estar la fiesta increíble, entonces todos invitados.